¡Acomo de volante y salsero! ¡Vamos, se llama, salsupas, sabor a salsa y arrupa! ¡Vamos, se llama, salsupas, sabor a salsa y arrupa! ¡Vamos, se llama, salsupas, sabor a salsa y arrupa! ¡Vamos, se llama, salsupas, sabor a salsa y arrupa! ¡Vamos, se llama, salsupas, sabor a salsa y arrupa! Cali, cali, sabor a salsa y arrumba Yo bailaré con mi negra y usted parle con la suya por eso Cali, cali, sabor a salsa y arrumba Ya llegaron los pueblos, la voz a su esposadora No se mueva, salzumba Sabo la salsa y arrumba Oye, son, el rato de supa Sabo la salsa y arrumba Mira, salsa y arrumba Sabo la salsa y arrumba Es como a la conga y en mi mar se zumba Sabo la salsa y arrumba Sabo la salsa y arrumba